Como un gesto de amor por la ciudad y como una muestra de sentido de pertenencia por el espacio público, un grupo de vecinos de la localidad de Usaquén viene realizando jornadas de limpieza en el Parque El Moral, ubicado en la carrera novena con calle 155, al norte de Bogotá. En estos encuentros vecinales en los que se busca recuperar esta zona olvidada, estas personas salen con brochas, canecas de pintura, estropajos, guantes, bolsas, baldes y otros utensilios de trabajo a renovar los espacios y los escenarios deportivos, como los tableros de baloncesto y las canchas de microfútbol. Estas jornadas ciudadanas también sirven de excusa para que los vecinos se conozcan. Es un encuentro entre varias generaciones al que acuden jóvenes, personas mayores con deseos de ayudar en belleza en el parque, convencidos de que no solo están ayudando a mejorar las condiciones del lugar, sino que además están fortaleciendo el tejido social y la cultura ciudadana. Estas labores de limpieza han permitido integrar a personas de distintos barrios del sector como Icatá, Dorado Norte, Cero Norte, Altos del Moral, El Moral, La Sonora y Cero Golf. Están convencidos de que su labor va más allá de retocar pintura y recoger basura, ya que aspiran a que la alcaldía de Usaquén realice las inversiones necesarias para crear mejores escenarios deportivos y dotar mejor lugar, con sillas, senderos peatonales, gimnasio biosaludable, juegos para niños. Incluso les ilusiona la idea de que allí construyan una de las 100 canchas sintéticas que entregará el gobierno de Enrique Peñalosa. El balance de estas jornadas ha sido positivo porque la gente ha tenido la oportunidad de encontrarse con sus vecinos, se han realizado labores de limpieza, se han realizado labores de recuperación del espacio, del parque, en general de los escenarios deportivos que presentan un deterioro notable. La idea es que estas actividades cívicas de integración permitan no solo que la comunidad se integre, sino que se cree conciencia sobre la importancia de tener sentido de pertenencia por el espacio público, por este parque en concreto. La idea es que a futuro, ojalá pronto, el distrito haga las inversiones necesarias en el parque para mejorar los escenarios deportivos, para habilitar zonas adecuadas para los niños, donde se pueda salir a trotar, donde haya senderos peatonales, donde incluso se tenga en cuenta el escenario para instalar allí y construir allí una de las 100 canchas sintéticas que tiene previsto hacer el gobierno de Enrique Peñalosa durante su gestión. Con el fin de ir generando sentido de pertenencia por el Parque El Moral, se continuarán organizando jornadas de limpieza para seguir embelleciendo el lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!